Virta Home, almohadillas superabsorbentes para cama de noche, 50 unidades, sin olores, duermas bien, los forros desechables son fáciles de limpiar cuando Paper Fiber Pad, filled with superabsorbent polymer Relleno con polímero superabsorbente de último diseño, absorbe los líquidos en las almohadillas de manera eficiente Mantiene los olores alejados y los líquidos bajo control absorbiendo líquidos con olor en almohadillas extraabsorbentes Sueño mejor y despierta renovado sin resaca añadiendo almohadillas adicionales en el cubo para eliminar los olores Más fácil y más seguro, limpieza con líquidos estabilizados, menos fugas de fluido, desorden y olor Uso más fácil con tamaño optimizado, la almohadilla Virta está diseñada para inodoros de tamaño estándar Nota, los productos con enchufes eléctricos están diseñados para usarse en Estados Unidos Las tomas de corriente y la tensión difieren a nivel internacional Es posible que este producto requiera un adaptador o conversor para poder usarse en su destino Comprueba la compatibilidad antes de comprar Opiniones destacadas de los Estados Unidos El más absorbente La mayoría de las almohadillas absorbentes que he usado, probé varios y estos absorben mejor con creces Excelente alternativa a cualquier polvo